Están viendo al nuevo entrenador de The Strongers. No estamos hablando de Mourinho, estamos hablando de su asistente Ricardo Formosinho, quien también lo acompañó en su etapa en el Porto, en el Real Madrid, en el Manchester United y en el Tottenham. Se conoce que su contrato con el equipo aurinegro sería de un año, pero con la posibilidad de interrumpirlo en diciembre, todo depende de los resultados. También se dio a conocer que tuvo la posibilidad de llegar a The Strongers este año, pero le ganó el puesto Ismael Rescalvo. Ricardo Formosinho viene de dirigir en Marruecos, donde de sus últimos 13 compromisos ganó 2, empató 7 y perdió 4. El objetivo de los atirados es que Formosinho comience a trabajar desde el lunes, apuntando a sus dos primeros retos. Primero, medirse contra Nacional Potosí, quien está segundo en la clasificación de la liga, y luego buscar una hazaña en la Copa Libertadores frente a River Plate en Buenos Aires.